Aplausos Aplausos Melena y Poli El monaje me tu bandelman y el cristianino auto-doboño, mi squegmán. Oído que está todo, que me llaman, que no me piensan. Pero me llaman, que no me piensan. Los que me vengen a coer, rasa, gnostic y exény, ¿por qué te amo, ¿verdad? Me llaman, los exény. Ese, ¿verdad? 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 ¡Gracias, mure poli! Salíos ángelos y yo, quedó a tiñico, en Creece, entonces, en Creece, 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 me dijo, en Creece, de la luna, y. 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 sea lo que es la alegría. El peor qué es eso, sí te soy dijo mi demás, mi sabio es mi espacio, Número Adelante. ¡Bien! 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 ¿Qué me ha entre Lawfre? Y me parece más deуpe. Padre Fábrica. Gianniton le dice, ¡Eresgalesque! ¡Aquien me quiere, desgaste! Hay una monibre deudir! ¡Estoy orgulloso! ¡Cállate el Clínices! ¡Aquieno creyente! ¡O tu eres点 creyente! ¡Que me inocleí! ¡Dani! Me has sentado a la obra de la Zonita Tupani. ¡Aquien me das noches! ¡¿Dani to da mi drapes, ¿de la trabajo? ¡Que me decías creyente! ¿Cómo se me dijo que le le llaman? Mi madre, te lo explicaba. Me he unido de gavetic. Me unido y es unido y es unido. Esto nos dice. Se re reloca el padre de Él, ¿qué es lo que se le hace? ¿Qué es lo que se tiene atletismo? ¿Qué ha hecho el suelo? Me le responde a usted y es unido de gavetic. Me he unido de gavetic. Me ha unido y es unido y es unido de gavetic. ¿Ahora te dice que no pasa si se te reconoce? ¿Pues me, ¿qué es lo que te fijas? ¿Qué me ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Mi madre, me ha hecho unido de gavetic. Puedo crepar más bajos, y fue creyente, fue creyente, y se졌ó a la balón y ¡eh! ¡No, no, no! ¡Nos volquería! ¡No, no! ¡E, no! ¡E, no! ¿Te va! ¿Has pensado por este usted? ¿Quién es creyente? ¿Quién es creyente? ¡No, no, no! ¡No! ¿E, no! ¡No, no! ¿ léviste al piso, ¿no? ¡Incựcen, creyente! ¡Los suponen las que no entran ahí! Que vélckia. Yowase, pobre, chocie, ¡Wолжios, no! Me dijo que yo fue el creditor, ¡¿Alan es siempreinate al cabecos, si que te ajo en el cabecos es que su padre? ¡Alan es siempre igual el privilegioso, en este año, y espíritu del pueblo, y se ha dejado al cabecos, el hombre de ответo del cabecos, el hombre es garage, si va a salir, se ha dejado al cabecos, el hombre es en el cabecos, sus piezas, el hombre se en el cabecos, ¿no? Si se alargó, ¿no sabe por qué no? Y a la hora de ir a una progresión, y a la hora de ir a la luz, y a la hora de ir a la luz y a la luz. Y a la hora de ir a la luz, el hombre, los perforo, y el hombre que me muencan el año, el hombre que me hiciera. La primera noche, el hombre, el hombre que me quede en el libro. Yianney, no me padre, mi hija, el hombre es un hijo. Y a la mujer, el hombre que me hace estar en la luz, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...και συνεχώς θα μείνεις, θα τεοκινάσεις τα καπελιά, θα σπάσεις τα βλεπρά μου, και σ' σκοτώσεις το παιδί που θα άκουσες την κοιλιά μου. Αν τ' άκουσε αυτά ο νέος πυρτικός, έπεσε κάτω, ξάπλωσε, γίνητο ως μετρός, ξαπλωμένος φώναξε, «Αφού το σου αρέσω, κάτω τεράξω, θα γεννώ, τεράζω θα φορέσω». «Σαφόρεσε ο πυρτικός φράς, εγώ σε λίγο διάστημα μπλέκω με έναν παπά, το μηνοσταίνει τον παπά, μόνο να το κιάθουν, και γυναικοί ορκισμών και πιο καθυστημάτων, και τι το μαγαζί στον πίρκα της συγκύλιας, αυτοκυχιά στο μαθρά μου στρομιγίες, μου λέει, γιαν είδα ο παπάς, να βάζεις τον παπά, να κανονίσεις άδειες ημέρα και λοιπά, θα έρθω κι εγώ από την κυρίωνη στα σενέρα, να κανονίσω τα λοιπάκια με τον ιερέα». «Πάω, φίλετε, στη σενιά, έχεις από την κυρισσία, και περιμένε τον παπά μου ανυπομονησία». «Άθνοντος, όμως, ο παπάς, να βλέπει ο παπάς, και ρωτάω τον παπά, εφάνη ο παπάς». «Όχι», μου λέει ο παπάς. «Μα μην ανησυχείτε, βράστε στο γραφείο μου, βρέχει να μην βραχείτε». Πιάσουμε τη συζήτηση, πάει ώρα δέκα, όμορφος νέος ο παπάς. Ωραία κι εγώ, γυναίκα, η καλή στέλησης αυτή, δείχνει ο λίγο πώς να πω πως δε σας αγαπά. Ωραία κι εγώ να μην γραντεύουμε ασύ στα σέξι, από τις πέντε έτοιμος θα ήμουν πριν αρθέξι. Σκεφτείτε το καλύτερα, την παρακαβαΐδη, ο γάμος θέλει προσοχή, δεν είναι ένα παιχνίδι». Και τελειώνει ο παπάς, ε, πρόσθεσεν ακόμα, εσείς κολλάζετε, παπά, με το δικό σας σώμα. Ευχαριστώ. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Υπότιτλοι AUTHORWAVE Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.